Lejos, de Constantino Cavafis, quisiera este recuerdo decirlo, pero de tal modo se ha borrado, como que nada queda, porque lejos, en los primeros años de mi adolescencia yace, una piel como hecha de yasmín, aquel atardecer de agosto, era agosto, apenas me recuerdo ya de los ojos, eran, creo, azules, ah sí, azules, un azul de zafiro.